Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y aquí estamos acompañando a Martín en otra de sus locuras. ¿Dónde estamos? En la escuela Skydive Chascomús con Luis Pérez, director del lugar. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy contento con ustedes acá. Cada vez que tenemos una oportunidad, sea feriado, sea fin de semana, venimos corriendo acá a saltar, que es lo que nos apasiona. Y más hoy con este invitado especial que nos vino. Música Si vos querés empezar un curso de paracaidismo, es decir, no sos paracaidista y querés ser paracaidista, acá tenemos una escuela donde te damos el curso. Y si ya sos paracaidista, de acá o de cualquier otro lugar del mundo, venís acá, te podemos proveer de los equipos, si no los tenés vos, y bueno, saltar, divertirte y ser parte de nuestra familia. ¿Alguna vez tuvieron algún alumno con estas características? No, pero digamos, el salto que va a hacer él es absolutamente seguro. Él va con un instructor. Va a ser hermoso para él y para los que estamos abajo. Bueno, me alegro mucho. Muchas gracias entonces por recibir a Martín. Vamos a ver cómo le va a Martín. No se vayan porque ya mismo nos vamos a subir al avión. Música Martín, ¿cómo te sentís? No, la verdad que genial, con unas ganas de volar que ni les cuento. ¿Tenés miedo? No, la verdad que no. Te digo, estás muy loco y sos re valiente. No, yo creo que uno, todos podemos hacer más de lo que creemos. Ahora veremos más Sagra Aventura. Música 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 ¡Gracias! 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 Increíble, súper relajado, muy bueno. ¿Se portó bien? Sí, mis socas son todo. ¡Vamos todavía! Un salto hermoso, una experiencia buenísima, poder estar en el salto con alguien con una capacidad especial, en el cielo, en algo que nos encanta a nosotros. La verdad, un lujo. Un salto buenísimo y mucho más no hay para decir. El que quiere ver qué se siente, tiene que venir para arriba. Hay que hacerlo, hay que probarlo. Y Martín, nada, una cara de felicidad, ahí volando juntos. O sea, volando, surcando el aire como dos pájaros. Y la verdad que lo disfrutamos. Yo lo disfruté, uno de los saltos que más disfruté de mi vida. ¡Vamos! Nos tiramos desde 3.000 metros de altura. Primero fueron... como 40 segundos en caída libre. Increíble la sensación. Luego se abrió el paracaídas. Y por suerte, acá estamos, sanito y salvo. Quiero agradecer a los muchachos de la Escuela de Paraquedismo de Skydive, acá en Chacomut. Que la verdad, la pasamos bárbaro encima del avión, en el cielo. Que me ayudaron muchísimo. Y por suerte, salió todo tan lindo como yo esperaba. ¡Suscríbete al canal!